Un severo inspector de tránsito impuso una papeleta a un mototaxista por el solo hecho de haber ingresado a la zona restringida de la plaza de armas, a donde está prohibido el ingreso de vehículos menores. El señor está cometiendo una infracción que no se debe entrar a la plaza. Ellos tienen conocimiento para que no entren. Hay un letrero aquí en Girón, Arequipa, para que no ingresen y él supuestamente dice que yo no tengo conocimiento, yo sabía, etc. Eso sería todo, señor. Y aprovechando que los conductores que se obtengan de estos papeletos que se pongan, para que no ingresen, estacionan en zona rígida, solo eso me va a decir. ¿A cuánto cinde la multa que se le está imponiendo al señor? Ahorita está poniendo una leve nomás, señor. Una leve. ¿Y eso cuánto significa? Una leve por lo mucho estará sobre los 15 a 18 soles. En su defensa, el mototaxista señaló que recién tiene dos semanas manejando y desconocía que estaba prohibido ingresar a la plaza de armas, además de haber transportado a una persona discapacitada. O sea que el problema es cómo ha sido la señora, cómo ha estado del puerto, le traje a la señora, entonces, como la señora está mal, no puede caminar, entonces, porque, llámese a la plaza, los trajes, ¿no? Entonces, porque, eso así, ¿no? A la señora. ¿Para hacerle el favor a la señora? Sí, para hacer el favor. ¿Pero usted tiene conocimiento de que los mototaxistas no deben ingresar a la plaza? Así es realmente que esté trabajando una semana, no ha tenido conocimiento. Sí, 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 sí. ¿No conocía usted? No, no tanto, sí. Una señora que tiene dificultades para caminar, rogó para que disculpen al mototaxista, echándose la culpa de la infracción, pero el inspector no dio su brazo a torcer e impuso la papeleta. Que yo estaba sobre la hora, porque acá, en cuanto de postarse a la caja, en segundo piso, el señor Hipólito, a mí no me recibe, estás llegando muy tarde, me ha dicho, ¿qué tal voy a llegar otra vuelta? Diciendo, yo me he suplicado al caballero que me lleve a la plaza, porque media cuadra, voy a demorar una cuadra casi, es para llegar acá, entonces, por eso yo me he suplicado. ¿Tiene dificultad para caminar, señora? Sí, soy persona con discapacidad. ¿Siempre se traslada usted en mototaxi? Sí, pero allá abajo se queda, pero ahora he salido tarde y el caballero me suplicó, por favor, me puede llevar, diciendo, ya diciendo, el caballero también me ha traído. No hay nada que hacer, ¿no? Porque, pese a que es un hecho, digamos, de solidaridad que ha cometido o ha tomado en cuenta el conductor. No, señor, sí, pero él no nos ha hecho conocimiento, pero él lo sabe muy bien, la señora debe saber, la papeleta ya está impuesta, señor, ya no se puede hacer nada. No se puede borrar. No se puede, señor. Nosotros también cumplimos nuestro trabajo y para poder, no se podría nada, señor. Ni siquiera considerando que la señora es discapacitada y tiene que hacer uso de un mototaxi. Realmente no teníamos conocimiento de eso. Yo estaba haciendo mi servicio por allá y la moto la encontramos cuando ella no tenía conocimiento de quién estaba con la señora. Si se lo expulcasen antes, de repente, ni siquiera considera así. Podría ser, podría ser, señor, porque como la señora está inválida, yo creo que se podía. Ya la papeleta está hecha. Ya está hecha, señor, no se puede hacer nada. La ley es para todos, ¿no? Exacto, señor, para todos, para todos.